Música Dándole las gracias a Dios, como siempre, por esta oportunidad de llegar a ustedes. Hoy lunes, primer día de la semana, los días van rapidísimo, Santo Padre. Ay, 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 pasado mañana es día de la restauración, 16 de agosto, Santo Padre. Estamos en diciembre, otra vez, en un año electoral para el año 2024. Que Dios nos guíe y que Dios nos guarde y siempre nos cubra por el buen camino y que nos aleje de la violencia, como ocurrió en Villa Consuelo el pasado sábado a las 10 de la noche, donde un grupo de delincuentes en un vehículo arremetieron a tiro a un grupo de personas que estaban sentados en un colmado y cerca, al lado del destacamento de Villa Consuelo. Santo Padre, ¿a dónde ha llegado la violencia en nuestro país? Y bajó la delincuencia del camión. Esto parece Colombia, con tantos tiroteos, muertes, atracos, roba, fentanilo, la falta de valor, la falta de educación y un chin más. Bueno, Santo Padre, así Abinader quiere repostularse. No entiendo cómo lo haría, pero de eso vamos a hablar en unos minutos. Porque Abel estuvo recorriendo cinco provincias en el día de ayer en Santiago, en la parte del Sibao completo. Abinader dice, qué bueno, a él le daremos la pele en el año 2024. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, se refirió la tarde del pasado domingo a la decisión del presidente de la República de repostularse para el periodo 2024-2028. A su llegada a Salcedo, durante la maratónica marcha caravana que realizó por cinco provincias del Sibao, Abel Martínez se detuvo a hablar con periodistas que le abordaron con el tema. En el transcurso de esta caravana, se recibió una gran noticia y es que Abinader se va a repostular. Pues qué bueno, porque a él le daremos la pela en el 24 por gobernar malo. Proclamó el líder de la oposición y del Partido Morado. Abinader mencionó el alto precio de la comida y los combustibles, además de la precaritación del sistema de salud, el deterioro de los servicios públicos y el retorno de los apagones, porque el sistema educativo está en su peor momento. Por eso, en el 2024, quien recibirá la pela y el castigo por gobernar malo será Luis Abinader el candidato del PRM. Abel Martínez recorrió esas cinco provincias y fue exitosa la manifestación, la aceptación de las personas como salían a las calles, de sus casas, a compartir. Ahí vamos a escuchar a Abel Martínez, por favor, señor director. Esta caravana de la dignidad, el pelé de al lado del pueblo dominicano, en el transcurso hemos recibido una gran noticia, y es que Abinader se va a repostular. Pues qué bueno, porque a él le daremos la pela en el 2024 por gobernar malo, por consumir la comida, por consumir los combustibles, por hacer colapsar el sistema de salud, por deteriorar los servicios públicos, porque volvieron los apagones, porque el sistema educativo está en su peor momento. Por eso, en el 2024, quien recibirá la pela y el castigo por gobernar malo será Luis Abinader, el candidato del PRM. Ahí podemos ver, muy efusiva, muchas personas compartiendo en tarimas, y fue apoteósica, parecida a la marcha caravana del pasado 8 de julio en el Distrito Nacional. El PLD está muy activo, su candidato está muy eufórico, en las calles, en todo el país, se siente la algarabía, el entusiasmo, y de verdad que está haciendo un buen trabajo, a través de la oposición, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. En otro punto, sobre el caso de la reelección del presidente Luis Abinader, es algo que se sabía, es una información que se sabía, de que se iba a reelegir, solamente faltaba la confirmación de él, para aclararlo a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales, como lo hizo ayer a través de sus redes y otras redes alternas del Partido Revolucionario Moderno. Cabe destacar que la situación dentro del Partido Revolucionario Moderno todavía no se ha resuelto con el tema de las inscripciones de los candidatos y candidatas que optarían por ser elegidos a diputados, regidores, senadoras, senadores, alcaldes, distritos municipales, directores y vocales, por la situación de que hay personas de ese partido que están involucradas en situaciones anómalas, en situaciones de narcotráfico, incluso el proceso de que se llevaría esos documentos hacia la Embajada de Estados Unidos, todavía no se ha dado el resultado esperado. Y hace más de un mes que se inscribieron las personas, los miembros del partido, para poder participar en los comicios de octubre, y no se ha decidido nada al respecto de cuáles son las personas que se irían a la batalla electoral para ser elegidos. Y tampoco ha salido el tema de las encuestas. Abinader tiene una cuesta bajo, que es el costo de la comida, el costo de la energía eléctrica, la delincuencia, el robo, los atracos, el salario. Eso le afecta muchísimo para poder reelegirse. Como está la economía paralizada, estancada, y hay crisis. Hay crisis en la República Dominicana. El presidente y el equipo económico del Partido Revolucionario Moderno y del gobierno no lo quieren admitir ni lo quieren decir. La crisis que estamos viviendo es República Dominicana. Y es complicado y cuesta arriba un gobernante repostularse, llegar cuatro años más cuando un país está en crisis por la falta de empleo, la falta de oportunidades, la falta de circulante, o la falta de dinero, como el tema de la delincuencia, la inseguridad, que usted sale a las calles y es un vacío eterno con miedo a que lo atraquen, con miedo a que usted lo maten por lo suyo. Y el tema del sicariato que estamos viviendo el día de hoy con los tiroteos a personas que llegan encapuchados y no se sabe quién fue. Tampoco se investiga. Entonces, eso puede ser una cuesta a la carga de la espalda del presidente Luis Abinader y más también Guido Gómez Mazara atacando al gobierno, también Ramón Alburquerque atacando al gobierno y son personas que no cogen línea. Y muchos perremeístas que trabajaron, dejaron el forro, se mataron para que Luis Abinader llegue a la presidencia, están al día de hoy fuera del gobierno, fuera del pastel. Lo que están comentando a favor de la relación del presidente son aquellas personas que están en la nómina pública del Estado. Aquellas personas que tienen una botella, aquellas personas que tienen un botellón, que tienen un buacal y son los que están a beneficio de que el presidente Luis Abinader se reelija. Pero la verdadera encuesta en las calles está difícil la economía por la crisis que estamos viviendo en el país. Hay algo que el presidente Abinader tiene que entender, que Peña Gómez, Balaguer y Juan Bos mantenían un equilibrio en el Estado económico, político, social. Mantienen el equilibrio en la parte rica, la parte media alta y la parte media baja. Abinader solamente tiene un equilibrio hacia la parte rica, inclinado hacia los poderes económicos de la República Dominicana, donde la mayoría de las dominicanas y dominicanos son de clase media baja y que no tienen la oportunidad de poder conseguir o subsistir día a día. Entonces, están apretando la tuerca y se puede romper. ¿Me entiende? Se puede partir, se puede romper, como decía Fernando Villalona. Están atacando mucho la tuerca, la roca y se va a correr. Entonces, los gobernantes deben mantener un equilibrio. El equilibrio con los ricos y el equilibrio con los pobres. Y este gobierno solamente está gobernando para la clase alta, la clase de arriba, para la clase de los popis y nos está reflejando hacia abajo en la parte social. Y es la realidad que estamos viviendo el día de hoy. Es lamentable lo que estamos viviendo y será un poco el peso, la carga para Luis Abinader poder llegar a tener cuatro años más sentado en la silla del Palacio Nacional. Quiero hacerle la recomendación a ustedes al momento de usted trabajar publicidad empresa, publicidad digital, ahí está MediaSprint. MediaSprint te realiza tasas personalizadas como esta que tengo en pantalla, en mis manos, también t-shirt, gorras, bajantes, volantes, etiquetas, impresiones. MediaSprint ofreciéndole detalles a sus ideas, tarjetas, vallas, rotulación, camiseta, encuadernación, copias, carnet y demás, MediaSprint con el teléfono 829-579-1051. En el Instagram síguelo como MediaSprint y en el Facebook también. Llame ahora mismo a Jeffrey Soler y va a obtener un descuento de inmediato gracias a su espacio las mañanas del 56. 829-579-1051. MediaSprint ofreciéndole detalles a sus ideas. Nosotros vamos a una breve pausa comercial y no se mueva porque regresamos con más de las mañanas del 56. Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!